Mi tesis fue sobre mujer deporte en los medios y en concreto fue sobre el marcas, mundo deportivo y sport. Hice un análisis longitudinal del 79 al 2010 y vi cómo había evolucionado. Y claro, la sorpresa fue porque también quería ver si todas las normativas que se habían hecho, la legislación habían influido en la mejora de la visibilidad de la mujer dentro del deporte en concreto. Y la sorpresa fueron los datos, que yo buscaba una hipótesis afirmativa, sí, ha mejorado la imagen que había de las mujeres y no, había empeorado la imagen, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, por supuesto. Estos últimos datos que traigo es al contrario, son mejores y estoy muy contenta, pero son un estudio a nivel regional que me encargó el Gobierno de Navarro, que se va a publicar además dentro de 15 días el libro. Pero eso quiere decir que quizá, y yo creo que ahí en las regiones más del norte, se está trabajando muy bien toda la perspectiva de género.